Buenas tardes Yo busco a Mariby Bilbao La acaba de encontrar Hola Estoy muy contenta De estar en casa Otra vez Estoy un poco nerviosa Porque claro Como comprenderás Esto no es algo Que sucede todos los días Creo que se ha dado cuenta ¿De qué? Que sabe para qué la hemos traído ¿Qué dices? Tú no la notas Demasiado contenta Con noción de la maestra Ya que no se haya cagado En Dios todavía Hay otra cosa Que te quiero preguntar ¿La primera vez duele? ¿Qué? 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 ¿Qué?